¿Qué pasa amiguitos? ¿Cómo os lleváis el tema de ION 7.0? ¿Estáis jugando a ION 7.0? ¿En qué servidor estáis jugando a ION 7.0? Recordad que yo os mostré que yo estoy jugando a ION 7.0 en el servidor ruso, Russian Server de GamesCard. Hace poco salió la versión de ION 7.0 y muchos muchos amiguitos, polluelos, usuarios, jugadores nuevos y no tan nuevos, me hacéis la misma pregunta. Me hacéis la pregunta. Una vez de Killer, ¿Cómo se pone el juego en español? Bueno, yo quiero que os quede creer una cosita que ya anuncié, tanto yo como los amigos de Gameforge en sus notas del parche. No existe ION 7.0 en español. Gameforge suprimió el idioma español, el idioma italiano y el idioma polaco de sus futuros, digamos, updates. Es decir, a partir de la 7.0 ya no existe traducción oficial de la 7.0. También comenté que aunque no baten a traducir la 7.0, no quiere decir que el juego o mapeado un material de versiones anteriores se van a conservar en español. No, han borrado el idioma español, italiano y polaco de ION 7.0. De ION, de ION, de ION, de ION, de ION, de ION, han quitado ese otro idioma. ¿Qué pasa? Que al no existir unos archivos en español para la versión actual de la 7.0, no se puede traducir ninguna versión de ION 7.0. Ya juegues en el ruso, ya juegues en Gameforge y cuando ya vayas a jugar en ION América. Bien, ¿qué fue lo que yo os aconsejé? Yo aconsejé dos cosas. Primero no tocar Gameforge ni con un palo, por muchísimas ganas que tengas de jugar o probar el Painter. O aconsejé probar la 7.0 que estaba antes que salir en Gameforge. En el servidor ruso es muy fácil de registrarse y es muy fácil de instalar. Aunque el servidor ruso y la quest estén en ruso, la interfaz, el menú. Las skills están en inglés y ahora que ha salido Gameforge en la 7.0, podremos poner con los archivos de Gameforge en la ION ruso en inglés. Mi consejo es ese. Yo aconsejé eso y es lo que yo estoy haciendo. No tocar ni con un palo Gameforge después del sablazo y tocar a los huevos que no ha hecho a nosotros los hispanohablantes. Aparte del Gold Pack, evito que ha endurecido alguna cosita del Gold Pack y bueno, endurecido. Que han, digamos, mejorado las condiciones a los usuarios del Gold Pack. Y otra cosa que os aconsejé eso de no tocar un palo con Gameforge, iros a jugar al servidor ruso para probar la 7.0 o probar el Painter. Que quería probar el Painter y no en ruso. Podré probarlo en el Dot ION. Y mi otro consejo es que os paréis al ION 7.0 de la versión NA, de la versión americana, de la versión de NFC Jesús. Tal vez, tal vez, y por un pequeño supuesto, rezándole a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen Santana que está aquí de mi pueblo, y poniendo tropecientas velas de colorines ahí afuera en mi terraza. Tal vez, hay un América viendo que Gameforge ha quitado el idioma español, ellos puedan llegar a ponerlo en su juego, tal vez. No creo porque significaría tener que pagar a un grupo de traductores para poner su juego actualmente en capa caída, ponerlo a esta altura en español. Si son listo, si son listo, yo lo haría. Yo desembolsaría, pagaría a un cualquiera, traduceme esto, y lo pondría. ¿Por qué? Porque atraería a un gran público, a un gran grupo de jugadores, a Lion en el. Y por otra parte, pues, ganaría un caché que ataca a la pata abajo con la comunidad hispanohablante. Pero es lo que yo haría. Claro, soñar es gratis, pero, ya os digo, no creáis que va a pasar eso en la Unión América. Pero bueno, tengo un pico, he tenido que cortar el video dos veces, porque he dudado ya dos o tres veces, y sigo con pico el patrón. Pero bueno, me aguanto, soy duro. Lo que decía, que yo lo siento mucho, muy a pesar mío, no a pesar de Fireforge, pero no existe idioma en español. Recordadlo. No me molesta que me preguntéis. No me molesta que me envíais email. De hecho, estoy recibiendo más email. Ahora que en todo mi año jugué de youtuber. No me molesta para nada. Daros, preguntaros personalmente por email. Para nada. Pero por desgracia vais a obtener toda la nueva respuesta. No existen archivos en español para para traducir el actual Aion 7.0. Distinto es que un grupo de desarmados y héroes sin capa deciden traducirlo. Aun así, no serían archivos oficiales y o pueden llegar a banear. Si alguien sacara una traducción no oficial de Aion, serían archivos no oficiales y o podrían banear de por vida del juego. O lo digo, microsubete. Por eso, lo siento mucho, pero Aion pasa a ser un juego en inglés, entre otro idioma. Es lo que hay. ¿Que no os gusta jugar juegos en inglés? O ir a otro juego. Si queréis que os diga. O eso aprender inglés. O por lo menos lo básico. Yo he aprendido lo básico en inglés. Vamos, yo puedo mantener una conversación escrita perfectamente con alguien que hable inglés. Es fácil, no sé. Pero, en fin. Es lo que hay, amiguitos. No queda otra que, como yo digo, Ajo y Agua. Ajo Odirse y Aguantarse. Y yo no jugaría en Game Forge. No por hatearlo. Es que no odio Game Forge. Simplemente no están haciendo bien la cosa. Y yo no sé. Yo no iría a comprar a una tienda que no trata bien a sus clientes. Y encima los precios son desorbitados. Lo veo un poco estúpido. No llamo estúpido a la gente que juega en Game Forge, pero lo veo un poco estúpido. Lo veo un poco... No sé. No lo veo. No lo veo. Bueno, amiguitos. Haced lo que queráis. Lo que veis bien por vuestro tema y demás. Eh... Y yo quiero mostrar antes de irme... A ver... ¿Dónde está esto? El cambio que le he dado... A ver... Quiero que me digáis vuestra opinión. ¿Vale? Veamos. ¿Dónde está esto? Ah, aquí. Quiero que me digáis vuestra opinión. Eh... Tenemos nuevo logo del canal para este año 2019. ¿Qué he hecho? He mezclado el primer logo que teníamos en el canal que era este. O acordéis de otro primer logo de KS Killers Amos Game. Mi primer logo que hice. Eh... En plan patateo y rápido en Photoshop. He mezclado el anterior logo. Bueno, mi primer logo. Con el actual logo. Que sería este. Y ha nacido el nuevo logo. Este. Un logo sencillo. Que mezclan mis dos ideas. Para, digamos, traer recuerdos. Mi primera idea de las alas. Eh... Ahí tipo... Harley. O tipo Spongaeri. Como quede llamarlo. Mi logo actual. Y arriba... Killers Amos. ¿Por qué Killers Amos? Porque es... El suprimidor el Game. No quiere decir que el canal vaya a dejar de llamarse a Killers Amos Game. Porque no puedo cambiarle el nombre. Pero... Killers Amos. Va a ser mi logo. Mi logo para formatos grandes. Que quiere decir mi logo para formatos grandes. Que quiere decir mi logo para formatos grandes. Que quiere decir para pantallas. Para banner y demás. Para... Formato pequeñito. Como puede ser por ejemplo. Discord. Twitch y demás. Va a seguir el logo. Pequenito. ¿Vale? El circular. Porque es el logo. Digamos. El formato pequeño. Y... Ya está. No me ha que hablar. Y ya está. También deciros que bueno. Voy a intentar... Probar unos meses. Volver a darle caña al YouTube. Y subir el material que empecé a subir de primeras en mi canal. Es decir. Mi canal se etiquetó como a ello. Lo he dicho muchas veces. O he llorado muchas veces sobre esto. O he pidido opinión muchas veces sobre esto. Pero lo voy a volver a intentar. ¿Vale? Voy a intentar volver a darle otra oportunidad al canal. ¿Cómo va a ser eso? Pues bueno. Eh... No sé cómo voy a hacerlo. Tengo una idea. Pero voy a intentar hacerlo. Subir juego como hacénticamente. Es decir. Pasarme juegos. Grabarlo y subirlo. Eh... Lo malo de eso. Que me estoy acordando. Es que... Hay algunos juegos que me gustaría subir. Pero no puedo. Debido a que... Eh... Al grabarlo. Mi ordenador. No es un ordenador actual. Es de 2009. Me lo compré con... Me lo compré con ideas de que me dure muchos años. Me está durando muchos años. Y me vale perfectamente para edición. De vídeo. Para edición fotográfica. Dibujo. Grabación. Jugar. Pero. Hay algunos juegos. Que a pesar de que me va muy bien jugándolo. A la hora de grabarlo. El vídeo resultante de la grabación. Se ve mal. Se ve como... Como a saltitos. Y no me gusta. Por eso hay algunos juegos. Que me gustaría subir. Y no puedo. Por el tema ese. No se como voy a hacerlo. Pero me gustaría jugar Borderland 2. Eh... Me encantaría. Para poder luego jugar 3. Deadline. Mountlitter. Hay muchos juegos. Que están descargando en la Epic. En la Epic Store. O que me gustaría jugarlos. Eh... Y demás. No se como voy a hacerlo. Vale. Pero ya os digo. Tengo intención. Aparte. De que los directos. Serán todos en Twitch. Los directos serán en Twitch. Los directos serán en Twitch. También me estoy planteando. Dejar Twitch un tiempo. Y darle caña. A mi canal de dibujo. Eh... Si. Sería. Mi canal de dibujo en Twitch. Y... Mi... Sección Gamer. En Youtube. Subiendo Gamer. Pero bueno. Ya desglosare eso. De alguna manera mejor. En fin. Si me voy a decir. Ok. Bueno. Gracias por haber visto el video. Lo siento por la mala noticia. De que no vaya a haber. Eh... Hay un... Español 7.0. Por ahora. Ahora. Pero lo que hay. Acotumbraros. Hacer una idea. Y cuanto antes os hagáis la idea. Menos vais a llorar. Y menos vais a lamentar. Haber jugado con a mi Forge. Sin más. Y como siempre digo. Soy Killer. Me despido. Y nos vemos. En el siguiente video. Adios. Y Conocaners. Hacer delT sonido. Fue el Düencia onenoes proyecto. Summerte a mi St. Ufor. Margarita. RR.